Un saludo desde Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, un saludo. ¿Cómo estás? Hola, Ricard. Fantástico. Un saludo para ti y también para nuestros seguidores en YouTube. Hoy, Angelo, vamos a hablar de los 5 errores más comunes de las finanzas personales. ¿Cuáles son? Los más graves. Los más graves. ¿Graves y comunes o simplemente graves? Graves y comunes. Los más comunes y al final también los más graves. Los más graves son los más comunes, desafortunadamente. Mira, el primero, uno que yo creo que la mayoría de la gente nos dará la razón. La gente no tiene un presupuesto. No manejan presupuesto. Simplemente gasta. Llega el dinero y el dinero ya no les pertenece. O sea, el dinero antes de ganárselo ya no le pertenece. Ya le pertenece a otras personas. Porque ellos no tienen el presupuesto. Ellos no saben a dónde se asigna ese dinero y que se lo gastan. Para ti es importante saber que el dinero que llega por aquí tiene que ir aquí, 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 ¿no? Claro, porque eso significa, si nosotros llegamos a ese punto, significa que nosotros tenemos en orden nuestras finanzas personales. Es que pasa algo, Ricardo. Quien falla en planificar, planifica para fallar. O sea, si tú no tienes un presupuesto, es que es imposible llegar a ningún lado. Tú no sabes en qué te gastas el dinero, no sabes para dónde se va el dinero, no sabes cómo se distribuye el dinero, no sabes por dónde le está entrando el agua a tu barco y por lo tanto tu barco se está hundiendo. El presupuesto es clave, clave, clave. Nadie, sin unas finanzas personales organizadas, nadie puede pensar que se puede dedicar a invertir o a hacer trading o a tener negocios. Nadie, nadie. Si no organizas tus finanzas personales, pues tú no puedes pasar al siguiente nivel. Tú estás estancado en cosas básicas y una de ellas son tener un presupuesto. Entonces, esa es la primera. La segunda es, por ejemplo, una que también es muy típica y también es muy grave. Y es que muchas personas toman una hipoteca sin estar preparadas. Es decir, muchas personas compran una casa sin estar preparadas. Esto es un poco vivir más allá de tus posibilidades, ¿no? Es un poco. Pero ¿por qué es grave? Porque tú estás utilizando un ingreso de corto plazo, generalmente de corto plazo, que es tu empleo, para asignarlo a un gasto de largo plazo, como es una hipoteca. Una hipoteca generalmente se contrata, una hipoteca es el crédito para vivienda. Cuando ya no tienes próstata, se termina de pagar la hipoteca. Una hipoteca, tú la contratas a 20, 30 o 40 años. Entonces, hoy en día, ¿quién puede garantizar que tú vas a tener empleo 10, 20, 30 o 40 años? Nadie. Entonces, un ingreso de corto plazo lo utilizas para pagar un gasto, un costo de largo plazo. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas corporativas, no tiene ningún sentido. Cuando tú haces finanzas corporativas, tú entiendes que las compañías atienden los gastos de largo plazo con ingresos de largo plazo. Esto se llama estructura de capital. Las fuentes de ingresos de largo plazo son las que financian los gastos de largo plazo. Y las fuentes de ingresos de corto plazo son las que financian los gastos de corto plazo. Las empresas que funcionan así son las que tienen una correcta estructura de capital. Y esa es la manera en la cual los particulares nos debemos manejar. La gente se quiebra fácilmente contratando una hipoteca, contratando un crédito para comprar vivienda sin estar preparada. Esto es el problema principal de la clase media, ¿no? Claro, la clase media porque la clase media generalmente es la que invierte en pasivos. Ellos contratan créditos para comprar pasivos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema de una casa? Comprar una casa es algo romántico. Tú sientes que allí va a crecer tu familia. Es algo que produce ternura. Tú te sientes que estás comprando algo propio, algo para ti y algo para tus hijos. Pero en el fondo, tú estás contratando un crédito para comprar una casa y una casa es un pasivo. El pasivo lo debemos entender como algo que quita dinero de tu bolsillo, que retira dinero de tu bolsillo. Una casa no es un activo, una casa es un pasivo. Contratas un crédito a largo plazo para comprar un pasivo de largo plazo pagado con un ingreso de corto plazo. Eso es gravísimo, eso es la muerte. Eso es la muerte. Porque claro, después de estar en tu casa, si algún día te quedas en cesación de pagos, te echan del empleo, no tienes con qué pagar, pues claro, salirte de tu casa, irte debajo de un puente, o irte a ir con los suegros, que es peor, o quién sabe qué cosas, o sea, es una exposición. Es mucho más inteligente, financieramente hablando, que hasta que tú no estés preparado, vivas de alquiler. Es mucho más estratégico vivir de alquiler que comprar, si tú no estás preparado. ¿Qué es estar preparado? Que haya una buena proporción para esa compra entre ahorros y crédito. Que haya una buena proporción para que tú no estés tan expuesto en términos de que ese crédito es muy grande y consume una gran parte de tus ingresos. Ese es el segundo error que con mayor frecuencia es uno de los errores más graves que la gente comete con el dinero. Entonces vamos por el tercero. El tercero es vivir a crédito que tiene que ver con, por ejemplo, contratar una hipoteca. La mayoría de la gente tiene dos o tres tarjetas de crédito, deben el auto, deben la casa, deben la universidad y lo deben todo. Huelen bien, se visten bien, pero todo se lo deben al banco. Esto es muy clase media. La gente que vive a crédito es gente que constantemente está expuesta a las circunstancias. Es gente que se convierte en el negocio del banco. Es gente que, como no tiene educación financiera, se la pasa toda la vida trabajando para el banco. No trabajando para ellos, trabajando para el banco o trabajando para los acreedores. Financieramente hablando, esto es grave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos a crédito, generalmente no tenemos capacidad de ahorro. Y tener capacidad de ahorro es la semilla de la riqueza. O sea, tú comienzas a prosperar cuando comienzas a ahorrar. Y cuando comienzas a ahorrar, si te educas financieramente, entiendes cómo invertir esos ahorros para crecer, para expandirte y para multiplicar el dinero. Pero si tú vives a crédito, pero lógicamente si tú nunca logras poner tus finanzas personales en orden, si nunca sales de deudas, pues nunca podrás pasar al siguiente nivel. Vamos para el cuarto. El cuarto error es que nosotros carezcamos de una visión a largo plazo. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Carecer de visión a largo plazo, ¿qué es? Que nosotros entendamos que el fruto del ahorro, el fruto de lo que nosotros podemos lograr ahorrando, se consigue a largo plazo. Que nosotros, el fruto de lo que podemos lograr invirtiendo, se consigue a largo plazo. Que el fruto de lo que nosotros podemos lograr construyendo un negocio propio, se consigue a largo plazo. La visión de largo plazo es lo que te permite lograr cosas importantes con tu dinero. La visión de corto plazo es lo que te invita a gastarte tu dinero en baratijas, en pasivos, o simplemente en gastártelo en cosas que realmente no vas a utilizar, o que compras porque están de moda, como un iPhone, o como comprar el iPhone o un teléfono móvil con todas las aplicaciones, o con todas las herramientas, y solamente lo utilizas para WhatsApp. O sea, hay gente que se compra un teléfono de mil euros y solamente lo utiliza para el WhatsApp. O sea, no hace más. Pero se gastaron mil euros en esto. Entonces, compran cosas carísimas y generalmente no las utilizan o las subutilizan. Y ahora vamos para el quinto. El quinto es el más grave y es consecuencia de todo lo que hablamos anteriormente. El quinto, ¿cuál es? El quinto es que no dediques mensualmente una parte de tus ingresos a ahorrar. Y eso es grave porque lo que acabamos de decir, el ahorro, ahorrar es el principio de la riqueza. Si tú no ahorras, no inviertes. Si tú no ahorras, no puedes tener un negocio propio. Si tú no ahorras, tú no puedes aspirar a tener independencia financiera. Si tú no ahorras, tú no tienes colchón financiero. Si tú no ahorras, tú estás siempre expuesto a ser víctima de las circunstancias. Cuando tú no tienes colchón financiero, si te echan, vuelves al punto cero. Cuando tú no tienes colchón financiero, si te enfermas, vuelves al punto cero. Siempre estarás expuesto a retroceder hasta el punto cero si no tienes colchón financiero. Pero claro, tú no ahorras porque vives a crédito. Tú no ahorras porque tomas hipoteca sin estar preparado. Tú no ahorras porque no tienes mentalidad. Tú no ahorras como consecuencia de todo esto, como consecuencia de no tener educación financiera y de no tener hábitos financieros saludables para tu vida. Y esos son, yo creo, los cinco errores más comunes, pero al mismo tiempo los más graves, que cometemos con nuestro dinero. Excelente, Ángelo. Pues vamos a corregirlo en el caso de que lo estemos cometiendo. Algunillo. Siempre, siempre hay alguno que está por ahí. Y si no, siempre conviene recordarlos. Pues muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a tus seguidores. Que comenten si están cometiendo algún error o si se les ocurren otros errores. Evidentemente. Y pues nada. Pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Ricard. Hasta la próxima. Hasta la próxima.